¿Qué edad tenés, Fernando, vos? 28, es incumplido. Opiná de lo que estás escuchando, por favor. No, a ver, yo un poco también transmito las discusiones que nosotros tuvimos desde la Federación Universitaria de Buenos Aires. Yo presido la Federación. A ver, me parece que el punto clave lo hiciste vos cuando preguntaste en el bloque pasado si este es el mundo que se viene. Me parece que un poco... Oh, mamita. Lamentablemente, lo que está pasando acá, digamos, es un poco, ¿no?, un museo de grandes novedades. Es decir, nuevamente hay crisis económica, como pasa, digamos, no solo en la Argentina, sino históricamente en el mundo. Y en los momentos de crisis económica se le quiere echar la culpa de los problemas, ¿no?, al extraño, al ajeno, en este caso a los inmigrantes. Para empezar, no es como dice Patricia Woolrich. Es mentira que el 20% de las cárceles son inmigrantes, sino que son solamente el 6%. Ella atorma por ahí, digamos, lo que tiene que ver con el Servicio Penitenciario Federal. Ahora, de conjunto, digamos, a nivel nacional, es el 20%. Y después también hay que preguntarse, me parece, de dónde viene la inseguridad, porque la inseguridad no es una sensación, es decir, es algo que existe y que está. Y en ese punto me parece que viene desde el mismo Estado. Es decir, por ejemplo, uno puede ver hace dos años, cuando el macrismo anunció con bombos y platillos la creación de la nueva policía de la ciudad, puso al frente a este tipo que era Potocar. ¿Qué es lo que pasó? A los seis meses Potocar terminó estando preso, a partir, justamente, que en general el Estado es el mismo que garantiza la inseguridad. Y un último ejemplo que para mí muestra no solamente cómo el Estado, si se quiere, ampara, organiza a estas bandas, sino que muchas veces obliga a los jóvenes a delinquir. Y es el caso, por ejemplo, de Luciano Arruga, en aquel momento en donde Scioli era gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que no fue un pibe que, es decir, fue asesinado por la policía por delinquir, sino que fue asesinado por no delinquir, porque la policía lo quería obligar a él, ¿no? A justamente... Pasar más de lo que uno cree. Claro, y él no quería hacer eso. Entonces, me parece, digamos, como última conclusión desde la Federación Universitaria de Buenos Aires, llamar a que la pregunta que hiciste vos, si el mundo que se viene es este, que no sea este mundo. ¿Vos ven venir a ese mundo que viene así? Yo creo que si la juventud interviene, no lo va a hacer, la juventud lo está haciendo, y me parece que llamo a eso, porque sería muy feo que le echemos la culpa de todos los problemas a los menores, a los inmigrantes, y es un mal mensaje, digamos, para el mundo que se viene. No, o sea, no es directamente la culpa. La culpa la tienen los que les permiten hacer todo lo que les permiten. O sea, uno no hace nada que no le permitan hacer, generalmente. Y cuando se habla de tolerancia cero, o se habla... Y acá, escuchá esto, porque si vos, a un menor que delinque, por primera vez, lo dejás seguir delinquiendo, y no te estoy diciendo de meterlo preso, encerrarlo y olvidarse del pibe, te estoy diciendo que tienen que llevarlo a un lugar adecuado. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos por qué pagar el pato o vivir siendo... En el caso de la Argentina tuviera lugares adecuados. Exactamente. Pero no tiene. Los institutos de menores son un desastre. Son un desastre, son organizadores del delito. Pero todo lo tenés que hacer. Obrado del delito. Totalmente. Dejáme preguntar. Bienvenido. Prefectura Naval, viene de las alcaldías de los puertos, y viene de Prefectura Naval Marítima, de 1898. 1898. Ese fue el año de creación del protocolo de la Prefectura Naval Argentina. 1938. Yo no había nacido. Soy del 70. Fue Gendarmería Nacional, donde el estatuto implicaba que la persona, dada su idalguía y su honor, tenía que hacer una pelea cuerpo a cuerpo, y si eso no funcionaba, ahí sacaba el truco mágico, que era hacer actos de yoga y actos de judo. Le aclaro que el de Prefectura tenía que juntar sus propias vainas si no terminaba con una imputación. Entonces, cuando homologamos, cuatro cosas, que es algo de 1898 con la PCA, que es del año 2005, y también lo discutimos, y lo discutimos, no me quiere imaginar cuando discutamos que hay que salir del calibre 9 milímetros y pasar al calibre 40 o el uso de las taser. ¿Qué quiere? ¿Que la policía vaya con piedra? ¿Entonces me tiran con piedra y yo vaya y le tire con piedra? Vamos a discutir una calidad de vida mejor, una economía mejor, una democracia mejor. ¿Hace 25 años? Sería bueno, lo que yo digo, yo primero pienso que hay políticas, hay políticas de Estado, lamentablemente, que llevan... Tenemos que discutir pistolas, nosotros estamos hablando. No, y que llevan a muchos jóvenes a tener que el inquirro, tengo que ir a un corte, no, 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 no. No, 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 no. A ver, hoy la policía, hoy se debatió un mes con cariz político un tema que la gente no entiende que es el tema del protocolo que no tiene ni nada más que ver con... La política de seguridad no tiene nada que ver con la economía no tiene nada que ver con la política general pero es que usted habló 10 minutos sobre raves, juventud, marihuana y está bueno también que podamos hacer un poco de polémica y podamos conversar No, la verdad es que yo no puedo... Bueno, por eso usted no está acostumbrado a ámbitos donde se conversa y se debate Sería bueno, pero sería bueno... Perdóname, yo no puedo dar mi opinión también Tengo que hacer un corte, muchachos, bien, cierre, doctor, por favor, y muy bien El futuro está todo por hacerse y ojalá que tengamos una Argentina mejor y que tengamos unos jóvenes mejor Gracias por venir No, por favor Cerra, Miltita, vos, conclusión Mirá, Mauro, yo estoy cansada de ver gente que matan, gente abusada Gente que no puede salir a la calle por los motochorros Gente que ya no da más con este tipo de delincuencia Entonces, ahora este es un año electoral donde van a querer debatir de todo y después no van a llegar a nada porque lo viví siempre Que lleguen a algo Que de verdad, a ver, educación, trabajo, 10 mil cosas hay que arreglar en este país Pero el delincuente tiene que estar preso No hay duda, una persona que delinque tiene que ser sacada de la sociedad Para resguardar la sociedad, que traten después en los lugares adecuados De tratar de reformarlos Mientras tanto, no tenemos por qué vivir con los delincuentes en la calle Bueno, cerra, gracias, Miltita Cerra... No, yo voy a ver unas palabras de la Federación Universitaria Decir básicamente que las políticas de seguridad nunca están exentas Como lo planteó acá el señor De la sociedad más en general y las políticas que se están haciendo Acá se está ajustando de una manera muy salvaje Estamos hablando de la violencia que se ejerce económicamente de esa forma Y eso surge también y prolifera la delincuencia Y también hay un Estado que lamentablemente impulsa políticas en ese sentido Por eso, bueno, digamos, repudiar todo lo que tiene que ver con darle herramientas A ese Estado que promueve la violencia Y que de la misma manera que promueve la violencia Quiere tener también el monopolio de ejercer esa fuerza después Con lo cual, bueno, digamos, llamar eso a movilizarlo Está bien, pero usted cree que... Bueno, pero déjeme, no, pero estoy hablando yo Estoy hablando yo No, yo no confío en la policía ¿Sabe por qué no confío en la policía? Porque asesino a la policía Porque reprimen a los jueces No se ordena, no le diga que sea ni la usted ¿Usted cree que la política de seguridad no tiene nada que ver con todo el resto del mundo? Cuando yo dejé de ser diputada Es cuando se trató en la nueva ley penal juvenil Y estaban sentados a la mesa Discutiéndolo y debatiéndolo Zaffaroni, la madre plaza de Mayo Conti y un montón de gente más Y yo sabía lo que iba a pasar Iba a ser un desastre Un absoluto desastre Porque los menores que delinquen están todos en la calle Y la policía, como no se puede llevar menores a comisaría Lo llama al juez y le dice Tengo acá Pedrito con una tramontina ¿Qué hago? Si la policía organiza el delito Llévelo a la casa Señor, lo virtuve cuatro veces esta semana La policía organiza el delito Así es Yo creo Yo lo acompaño ahora a ir a denunciarlo Bueno, pero a ver Entonces vamos Yo quiero ver más gente vulnerada De ninguna manera Lo que usted acaba de decir es gravísimo Yo estoy seguro que la policía organiza el delito No será la primera vez que escucha eso Hay ejemplos como lo habrá escuchado sobre la policía Que se pongan los pantalones largos Y se enfrenten al que tenga No, el tema que tiene que ir a la justicia Gracias a los tres Muy amables Muy amables